La juventud y la visión a la comprasión en la selección Venga, el berexto cultivo, bailísimo Levant diciendo, levant diciendo, lo vuelvo a perditar Levantconar, levant diciendo, menjurísimo A toe mapcing, si menjurísimo, mieradísimo, judadísimo Te lo pere entendiendo y yo hice A lo mejor, maldito y maquill artístico Lo brindísima, lo brindísima, lo brindísima, fuertes, suerte, 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 madrina, lo brindísima, robbaylo, 12.6. ¡Suscríbete al canal!